Continuamos por unanimidad, los senadores aprobaron este viernes el proyecto de ley para designar al nuevo fiscal general del estado. Fue aproximadamente a las 11 de la mañana de este viernes cuando la Cámara de Senadores instaló su 187 sesión ordinaria para tratar el proyecto de ley transitoria para la selección y designación de la o el fiscal general del estado, que les fue devuelto por la Cámara Baja con algunas modificaciones. El presidente de la Cámara de Diputados remite el proyecto de ley número 119-2023-2024, ley transitoria para la selección y designación de la o el fiscal general del estado, aprobado y devuelto con modificaciones. Esas modificaciones hechas por la Cámara Baja apuntan a que se cumpla estrictamente el calendario y también a que se realice una selección de una persona idónea para el cargo. Primero, el proceso de selección y designación de la o el fiscal general del estado deberá desarrollarse en el marco de los plazos establecidos en la presente ley a los fines de garantizar la posición de la o el nuevo fiscal general del estado. Segundo, se autoriza a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los senadores y diputadas titulares durante el tiempo que dure el proceso de selección y designación. Luego de una sesión que no duró ni una hora, la norma para designar al nuevo fiscal general del estado fue aprobada. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la noción de modificación realizada en la Cámara de Diputados, sírvanse a levantar la mano. Gracias por tanto, queda aprobado el proyecto de ley para la selección y designación de la o el fiscal general del estado con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados. Inmediatamente después, se dispuso que el proyecto de ley sea remitido al Poder Ejecutivo para cumplir precisamente con los plazos que manda la norma. Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, queda sancionada la presente ley, se remite al órgano ejecutivo para fines consensos.